Porque fue una colisión entre un vehículo y un camión de combustible que dejó seis lesionados Rafa y tres en riesgo vital. Esto ocurrió en el camino Melipilla con Santa Marta en Maipú y fue alrededor de las seis de la mañana cuando un camión de la empresa Copec colisionó con un auto marca Peugeot que transportaba a nueve pasajeros en su interior. Nueve, o sea, pasando totalmente cada reglamento. Y según la información preliminar, el camión de combustible habría tratado de ingresar a camino Melipilla cuando el vehículo menor no respetó una luz roja de un semáforo, por lo que procedería a colisionarlo de frente. Y de los nueve pasajeros que iban al interior de este autopío, seis se encuentran lesionados y tres en riesgo vital, como te mencionaba. Además, dos de ellos eran menores de edad y tras el accidente fueron todos trasladados a distintos centros asistenciales de la comuna y también de alrededores. Pero, como te decía anteriormente, ¿a qué se debe este impacto? Bueno, dentro del auto nosotros vemos en pantalla que se encontraron botellas de alcohol abiertas, por lo que es muy, muy probable que los pasajeros estuviesen bajo los efectos del alcohol. Escuchemos a carabineros quienes nos comentaron sobre el tema durante esta madrugada. Bueno, el hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana cuando un camión de la empresa COPEC que transportaba combustible, transitaba por camino a Melipilla, y por hecho que se investigan, colisiona un vehículo menor. Este vehículo menor transportaba en su interior nueve pasajeros. A raíz de lo exterior fueron ya alertadas personales de carabineros, nos trasladamos a este lugar, logrando contratar que efectivamente estos nueve ocupantes se mantendrían lesionados. Mantenemos certeza de que al menos tres de ellos se encuentran en riesgo vital, siendo atendidos en diferentes centros asistenciales de la comuna y alrededores. Efectivamente, existen ciertos indicios que podrían hacer presumir que tanto el conductor como los ocupantes habrían estado consumiendo alcohol, ya que fueron encontradas botellas abiertas con alcohol en su interior. También, según versión de testigos del hecho, testigos presenciales, habrían indicado de que este vehículo no habría respetado una señal de luz roja de semáforo, y producto de esto habría provocado el accidente. Bueno, ya escuchábamos palabras de carabineros de lo que fue este accidente alrededor de las seis de la mañana en Camino Melipilla, en Maipú. Bueno, también cabe destacar que el conductor del camión de combustible que impactó contra un poste se encuentra con lesiones menores y no existe peligro de derrame de combustible, porque, claro, además chocaron con un camión que es altamente inflamable. Y, bueno, personal de la CIAT se encuentra trabajando en el lugar para ya despejar el tránsito, ya que, además, esta es una avenida bastante transitada para todos quienes viven en sectores rurales.